Dove Cameron rompe el corazón de sus fans al recordar a Cameron Boyce en su cumpleaños número 23 Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo Y así como lo escuchas, tristemente Dove Cameron ha demostrado al mundo que en su corazón siempre estará presente Cameron Boyce Y que su recuerdo estará latente el resto de su vida Y es que para aquellos que no lo recuerden, resulta que el sábado 28 de mayo el joven Cameron Boyce Mejor conocido gracias a sus personajes en las series y películas de Disney Channel Bueno, cumpliría la edad de 23 años Desafortunadamente esto no sucedió ya que Cameron tristemente falleció mientras dormía a la edad de 20 años en julio del 2019 Más tarde se determinó que la causa de su fallecimiento había sido un ataque de epilepsia Una afección médica que estaba tratando desde hace algún tiempo Y como todos sus fans recordarán, Dove Cameron y Cameron Boyce eran mejores amigos Esto desde que coprotagonizaran juntos la serie de películas de Disney Channel Descendientes Ahora, prácticamente 3 años después, Dove Cameron le está mostrando al mundo el gran amor que siente por su amigo Y como éste siempre estará formando parte de su vida A través de un breve mensaje que escribiera en su cuenta de Instagram Al respecto, Dove dijo En algún lugar sin nombre, estos momentos siguen ocurriendo por primera vez, por millonésima vez En tiempo real y todos a la vez, tan reales como los recuerdos Entonces estás aquí y todavía te sentimos Te amaré inmutablemente Así que feliz cumpleaños Junto con su mensaje, Dove compartió un breve video en blanco y negro Donde podemos verla a ella extendiendo su mano Para tomar la mano de Cameron Mientras se encontraban sentados junto a un panel Su publicación también incluía lo que parece ser una nota manuscrita de Cameron Que contenía las palabras Tal vez el cielo sea un club de jazz Como te imaginarás, los fans tanto de la actriz como del actor Recurrieron en más a la publicación Para llenar a Dove Cameron de todo su amor Y agradecer el que siempre tenga presente en su memoria A quien se ha convertido en uno de sus ángeles guardianes Aún así, muchos fans también aprovecharon la publicación Para pedirle a Dove que cuide mucho de ella Sobre todo por los momentos tan difíciles que ha pasado durante las últimas semanas Y es que, como ustedes recordarán Cameron preocupó mucho a sus fans Cuando publicó no una sino cuatro fotografías de ella Con los ojos rojos y llorosos Junto a dos diapositivas de texto Donde hablaba precisamente sobre el concepto de sí misma Diciendo que en muchas ocasiones había tenido que luchar Incluso con lo que la gente pensaba y lo que ella sentía Al respecto dijo He estado cubriendo espejos últimamente Me he sentido mal con la ropa que solía hacerme sentir hermosa He estado llorando mucho A veces aterrorizada por mi identidad e imagen A veces en flujo absoluto con algo nuevo y periférico y alegre para mí Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto ¿Crees que los fans de Dove Cameron deberían de estar preocupados por ella? Y sobre todo, ¿qué te parece el noble gesto con el cual Dove recordó a quien fuera uno de sus mejores amigos? Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal Además, no olvides activar la campanita de notificaciones Para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos Por el momento, esto es todo Les envío cariñosos saludos Y recuerda, yo soy Máfer Y esto es Chicas Cosmo Hasta la próxima